Tiene la palabra la diputada Jimena López. Gracias, señor Presidente. Bueno, en principio voy a hablar sobre algunos conceptos que ha repetido en forma permanente desde que se inició esta sesión el bloque de Cambiemos, que tiene que ver con conceptos tales como impuestazos, jubilados, ajustes, superpoderes, que los han repetido sistemáticamente todos y todas, lo cual se nota que es un bloque que acuerda los conceptos centrales sobre los que vertebra el discurso, sumamente interesante. También me parece que tiene que ver con la posibilidad de generar confusión hacia la fuera de esta Cámara. Hablar de impuestazo, yo quiero recordar que en principio el gobierno del doctor Fernández es un gobierno que asumió hace 8 días por la voluntad popular, y cuando hablamos de impuestazo, les recuerdo a los legisladores de Cambiemos que la luz y el gas se vio afectado en más del 3.000% en los 4 años de su gobierno. Provengo de una localidad del interior donde pedimos sistemáticamente la declaración de zona fría sobre la tarifa de gas, no lográndola en este gobierno, lo cual hizo que trabajadoras y trabajadoras del Estado, como lo soy yo, vieran la quita del medidor de gas de sus viviendas. Eso también es clase media. Esa clase media que dicen defender, se vio sumamente endeudada en estos 4 años. Me parece complejo que hablen de delegación de superpoderes, de impuestazo, de jubilados. Obviamente el discurso que tienen los legisladores y legisladoras de Cambiemos obvia la cuestión de género como variable y obvia la cuestión de edad como variable. Es cierto que seguramente la tasa del desempleo es cercana al 11%, que se puede leer como una tasa histórica, pero no es menos cierto que si ese indicador lo cruzamos con variables tales como el género y como la edad, marcan indicadores históricos en la Argentina de desempleo. La uberización de la economía impacta en nuestros jóvenes. Y es algo de lo que no han hablado en toda la sesión, porque seguramente es lo más doloroso de la cara social que han dejado como modelo. Hay una deuda social enorme de la que nadie ha mencionado de ustedes en este recinto. No han entendido que acá el problema es el endeudamiento que sufre la ciudadanía, generado como una política pública promovida por un Estado neoliberal. Es eso lo que tenemos que poner en tensión en este discurso y en esta ley. ¿A quiénes vamos a proteger? Y cuando hablamos de la pirámide, elegimos la base de la pirámide, los más vulnerables, las más vulnerables. Si algo tuvo la lógica de Cambiemos, una lógica meritocrática, individualista, es afectar a las mujeres, a las mujeres de todos los sectores, porque hay una amplia gama de mujeres que ejerce la jefatura de sus familias, que no lo han podido ver. El endeudamiento que contrajimos las mujeres tiene que ver con que utilizamos esos créditos para pagar vida cotidiana, lo cual ha afectado severamente el desarrollo y la proyección que podemos llegar a tener como familias. No me quiero extender mucho, pero me parece que hay cosas que hay que llamar por sus nombres y no inventar cuestiones discursivas para confundir a la ciudadanía en un show mediático que se ve puertas afuera del Congreso. En el plenario de comisiones, el mismo bloque también mencionó como un logro la ampliación de la AUH, un logro que celebro porque la AUH es un derecho que se generó antes de este gobierno para la generación de recursos al interior de los grupos más vulnerables de la población. El 81% de las beneficiarias de la AUH tiene un crédito con el ANSES, un crédito que es usurario porque sacan 6.000 pesos y tienen que pagar 9.000, generando un endeudamiento nuevamente al interior de su grupo para poder reproducir cotidianeidad. La AUH terminó convertida en estos últimos años en un camino de endeudamiento de los más vulnerables cuyo acreedor es el Estado, quien a las claras es quien debe protegerlas. Son paradojas que han planteado a la hora de ejercer la política pública a nivel social. De los créditos que tomaron la AUH, porque también en uno de los discursos de algún diputado mencionaron los emprendedores y emprendedoras, solamente el 2% de esos créditos se utilizaron para generar emprendimientos. Les aseguro que la fila de los endeudados y endeudadas es mucho más larga que la de los emprendedores. Hay casi 16 millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Seguramente que el hambre nos duele a todos, nos duele de forma diferencial igual, porque particularmente los sectores populares necesitan reparar lo que han perdido en estos años, derechos, posibilidades de consumo, posibilidades de reproducir la lógica de su vida cotidiana que no es poco. No me quiero pasar, porque venimos con mucho atraso en la sesión, simplemente decir que no confundan a la ciudadanía, que no inventen vueltas discursivas, que no es lo que estamos pidiendo los superpoderes, que no es un impuestazo, que el impuestazo fue dado por su gestión, que se hagan cargo y que por favor acompañen las herramientas necesarias para generar una democracia más sólida y más inclusiva. Gracias, diputada López.